Ay, 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 nuestra hermana, ay, 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 Eva Copa Ay, 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 Bolivia siempre unida por el alto de pie, nunca de rodillas con Eva Copa Mujer valiente de corazón, defendiste la patria con mucho perdón Mi culiaquita Eva, ay, 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 viva la paz Mujer valiente de corazón, defendiste la patria con mucho perdón Mi culiaquita Eva, ay, 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 viva la paz Por la unidad de nuestro pueblo, juventud de esperanza renueva el alto Juntos vamos a ganar, con Eva Copa vamos a triunfar Por la unidad de nuestro pueblo, juventud de esperanza renueva el alto Juntos vamos a ganar, con Eva Copa vamos a triunfar Jalaya, jalaya, nuestra hermana, jalaya, jalaya, Eva Copa Jalaya, Bolivia siempre unida por el alto de pie, nunca de rodillas con Eva Copa Jalaya, jalaya, nuestra hermana, jalaya, jalaya, Eva Copa Jalaya, Bolivia siempre unida con Eva Copa Por la generación feliz, Joachayú vivirá en nuestros corazones Vamos a salir adelante Calla, 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 calla nuestra hermana Calla, 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 calla Bolivia siempre mirando con Eva Copa